Agua de laboratorio centralizada. ¿A qué llamamos agua de laboratorio centralizada? Los sistemas de agua de laboratorio centralizado son sistemas que albergan todo en una sola unidad, desde purificación, almacenaje y distribución. Reto. Al elegir su equipo de laboratorio tendrá la decisión de elegir sistemas independientes o un sistema de distribución centralizado y esto dependerá de sus necesidades. Por ejemplo, si necesita suministros de agua purificada en sus diferentes ubicaciones, es probable que una excelente opción sea un sistema centralizado que alimente un anillo principal entregando las cantidades de agua que necesite en una sola unidad. Conozca a Veolia Augalab como la solución. Nuestro equipo de expertos en agua de laboratorio tiene la experiencia para brindar ayuda y experiencia en todas las etapas, desde el concepto y el diseño hasta la construcción e instalación. Los sistemas son capaces de entregar hasta 38 litros de agua de alta pureza para los tres tipos de calidades. Tipo 1, 2 y 3, por minuto en volúmenes de hasta 6.000 litros por día. Para más información acceda al link de la descripción. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.